Las venas varicosas, conocidas popularmente como varices, son venas dilatadas y retorcidas que se pueden apreciar bajo la piel. Se presentan más en mujeres que en hombres y suelen desarrollarse en los muslos, las pantorrillas, los tobillos y los pies. Durante el embarazo pueden aparecer también en la parte baja de la pelvis y en los glúteos. Las varicosidades son manifestaciones de una insuficiencia venosa crónica que incluye otras anomalías venosas, como arañas vasculares, que son pequeños vasos sanguíneos rojos o azulados por debajo de la superficie cutánea. Durante mucho tiempo se pensó que las varices eran una simple molestia estética, pero en realidad pueden ser la fuente de complicaciones más serias, como dolor e incomodidad que pueden llevar a pérdida de días de trabajo, menor calidad de vida e incluso pérdida de una extremidad o de la vida. Las válvulas de las venas de las extremidades inferiores mantienen el flujo de sangre hacia el corazón, pero si estas válvulas no se cierran correctamente, una cantidad de sangre se regresa a la parte inferior de las venas, que empiezan a congestionarse. Con el tiempo, las paredes de las venas se van dilatando, lo que conduce a daño e incompetencia de las válvulas. Los factores de riesgo para el desarrollo de las varices incluyen estar sentado o de pie durante periodos prolongados, embarazo, obesidad, envejecimiento, herencia genética, uso de anticonceptivos hormonales o terapia hormonal en la menopausia y antecedentes de coágulos sanguíneos en las piernas. Los síntomas de las varices incluyen venas visibles e hinchadas, presencia de arañas vasculares, sensación de pesantez en las piernas, calambres en muslos y pantorrillas, comezón, dolor de piernas tras haber estado sentado o de pie durante mucho tiempo, cambios de color en la piel, piel seca, irritada y escamosa que se puede romper con facilidad y engrosamiento y endurecimiento de la piel en piernas y tobillos. En la mayor parte de los casos, las varices no generan problemas de salud. Sin embargo, las venas varicosas más alteradas pueden causar dolor e incomodidad y a veces pueden desencadenar trastornos más severos, tales como llagas, sangrado, tromboflevitis superficial y tromboembolismo venoso. Las llagas o úlceras cutáneas son dolorosas y difíciles de curar. En muchos casos requieren atención especializada. La hemorragia se debe a que la piel sobre las venas varicosas puede volverse más delgada y se lesiona fácilmente junto con las varices. La tromboflevitis superficial es un proceso inflamatorio debido a un coágulo de sangre que afecta las venas superficiales. Los signos incluyen dolor local, comezón, enrojecimiento de la piel y endurecimiento del tejido circundante. Cuando esta situación es recurrente, se recomienda eliminar las venas varicosas mediante cirugía. La trombosis venosa profunda es un coágulo de sangre que usualmente ocurre en lo profundo de las venas de las piernas y puede ser peligrosa, pues si el coágulo se rompe puede viajar a través de la circulación y bloquear un vaso sanguíneo en los pulmones. Este bloqueo, llamado embolia pulmonar, dificulta la respiración, acelera el ritmo cardíaco, genera dolor en el pecho e incluso puede causar la muerte. El permanecer sentado durante mucho tiempo, como al realizar viajes de más de 8 horas, aumenta el riesgo de desarrollar un coágulo sanguíneo. El manejo de las varices incluye medidas conservadoras o bien tratamientos invasivos. El tratamiento conservador se recomienda en los casos de varices con síntomas leves y tiene por objeto evitar la acumulación de sangre en las piernas, lo cual ayuda a controlar los síntomas de las venas varicosas existentes y prevenir la aparición de otras nuevas. Esta modalidad terapéutica incluye las siguientes medidas. Cuidados de la piel mediante el uso de jabón suave y agua tibia, seguido de la aplicación de un hidratante a base de vaselina. Usar medias compresivas que lleguen al menos hasta las rodillas. Se recomienda el uso de medias de compresión de gradiente de 30 a 40 milímetros de mercurio. Descansar con los pies en alto. Es conveniente levantar las piernas por encima del nivel del corazón durante 15 minutos 3 a 4 veces por día. Evitar estar sentados o de pie durante mucho tiempo. Realizar actividad física regular. Cualquier ejercicio que trabaje los músculos de las piernas resulta beneficioso. Perder el peso extra y acudir a consulta médica en caso de presentar llagas o infecciones. Los tratamientos invasivos, tales como flebectomía, ablación térmica endovenosa y escleroterapia, se recomiendan en presencia de venas varicosas grandes o severas y deberán ser realizados por médicos especialistas. La flebectomía consiste, esencialmente, en la realización de pequeñas incisiones quirúrgicas en la pierna cerca de la vena dañada y la extracción de la vena a través de una de las incisiones. Las tasas de recurrencia de las varices a los dos años después del tratamiento quirúrgico son de entre 6 y 37 por ciento. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico tiene mejores resultados a largo plazo en comparación con los tratamientos más nuevos, como las ablaciones endovenosas y la escleroterapia. La ablación térmica endovenosa es un procedimiento que da por resultado la destrucción del endotelio y la oclusión fibrótica de la vena. Se puede realizar mediante terapia láser endovenosa y ablación por radiofrecuencia. En la primera se usa una luz láser para generar la energía térmica intensa necesaria para eliminar la vena, mientras que en la segunda se utiliza una corriente eléctrica para generar la energía térmica necesaria. Por su parte, la escleroterapia es un procedimiento que implica inyectar un producto químico en la vena anormal para destruir el endotelio e inducir la obstrucción fibrótica de la vena. Con este sistema, las recurrencias llegan a ser de hasta 64% en el seguimiento a 5 años. ¿Y qué hay de las medicinas para las varices? Hasta hoy, ningún medicamento de administración oral o tópica ha comprobado ser eficaz para la enfermedad venosa. Aun cuando diferentes productos hacen afirmaciones respecto de su eficacia, los estudios prospectivos serios no han apoyado el uso de ninguno de tales agentes. Por tanto, lo mejor que se puede hacer es seguir las indicaciones antes referidas y aplicarse crema de tocador o bien un hidratante a base de vaselina varias veces por día para evitar la sequedad y la formación de úlceras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!